Vegetales fermentados. El superalimento actual. Muchos están cansados de la comida procesada y las dudosas declaraciones de sus propiedades saludables, y están adoptando más alimentos tradicionales y volviendo a aprender antiguos métodos culinarios, como la fermentación. Las decisiones personales para mejorar llevan a los compradores a evitar la ciencia comercializada de la industria alimenticia, en favor de las opciones de origen local, caseras, y experimentales, en la actualidad, un considerable número de personas parecen elegir enfoques para alimentarse con base en razones que están menos asociadas con comer y más enfocadas en el bienestar y en la búsqueda de identidad. Como dice el dicho, usted es lo que come. El cuerpo es una aglomeración de microorganismos en años más recientes, los científicos han descubierto lo importante que es el microbioma para la salud. De hecho, algunos han sugerido que el cuerpo puede ser mejor visto como un superorganismo compuesto por una gran variedad de microorganismos simbióticos que deben mantenerse en un equilibrio adecuado para tener un óptimo funcionamiento físico y psicológico. Tiene aproximadamente mil especies diferentes de bacterias que viven en su cuerpo, y estas bacterias realmente superan de 10 a 1 el número de células corporales. Además aloja virus, bacteriófagos, y que a su vez superan de 10 a 1 el número de bacterias. Incluso se dieron cuenta que su microbioma es uno de los factores ambientales que producen la expresión genética, al activar y desactivar los genes en función de los microbios que estén presentes. La investigación sugiere que muchas personas tienen una cantidad insuficiente de bacterias intestinales beneficiosas, por lo que si no se siente bien, física o psicológicamente, este es un aspecto muy importante a considerar. ¿Por qué preparar alimentos fermentados? Las bacterias y levaduras son utilizadas para fermentar alimentos, lo que aumenta el contenido nutricional de los alimentos. Las bacterias convierten a los azúcares y el almidón en ácido láctico, a través de un proceso llamado lactofermentación, mientras que las levaduras se someten a la fermentación del etanol. Dos ejemplos de este último son la cerveza y el vino, y a pesar de que son productos fermentados, su influencia en la salud es menos beneficiosa en comparación con los alimentos lactofermentados como el yogur, queso y vegetales fermentados, debido principalmente a su contenido de alcohol. Aunque puede hacer una fermentación natural, al permitir que los compuestos naturales de los vegetales se asienten, este método tarda mucho más tiempo y el producto final es más incierto. Al inocular el alimento con un cultivo iniciador acelera el proceso de la fermentación y ayuda a asegurar que obtendrá un producto final consistente y de alta calidad. Además de preservar los alimentos, le permite almacenarlos durante varias semanas sin la necesidad de añadir conservadores. El proceso de fermentación también produce bacterias saludables beneficiosas que promueven la salud intestinal. Los productos lácteos fermentados también contienen carbohidratos no digeribles galactólicos acáridos, que actúan como prebióticos 4 y aminoácidos esenciales 5 enzimas beneficiosas ciertos nutrientes, incluyendo las vitaminas B, biotina y ácido fólico 6. Además, los productos lácteos fermentados contienen cantidades más altas de ácido linoleico conjugado, CLAA, por sus siglas en inglés, 7 mayor biodisponibilidad de minerales 8 ácidos grasos de cadena corta, que ayudan a mejorar la función del sistema inmunológico. La mayoría puede beneficiarse de los alimentos fermentados en mi opinión, si busca tener una buena salud, un paso fundamental para ello es optimizar su salud intestinal. También, para abordar la mayoría de las enfermedades, ya sean agudas o crónicas, es importante atender su microbioma intestinal. Al considerar las estadísticas actuales de enfermedades, parece claro que la mayoría de las personas tienen una mala salud intestinal y se beneficiarían de comer más alimentos fermentados. Aunque ciertamente podría utilizar un suplemento probiótico de alta calidad, considero que consumir alimentos fermentados es una opción más eficaz y menos costosa. Dado que los diferentes alimentos fermentados contienen distintas bacterias, lo mejor es comer una variedad de alimentos fermentados, para optimizar la diversidad microbiana. La fibra sirve como prebiótico y es otro componente importante, e incluso podría tener prioridad si ya goza de buena salud, ya que una comida rica en fibra proporciona alimento a los microbios beneficiosos que residen en el intestino. Al aumentar la cantidad de microbios beneficiosos, estos ayudarán a mantener bajo control a los microbios causantes de enfermedades. Yo le recomiendo comer alimentos fermentados y ricos en fibra todos los días, ya que la investigación muestra que su microbioma puede ser alterada muy rápidamente en función de factores como la alimentación, estilo de vida y exposición química. Sin duda, es una espada de doble filo si consideramos como muchas de nuestras comodidades modernas, tales como los alimentos procesados, antibióticos y pesticidas, resultan ser extremadamente perjudiciales para nuestra microbioma intestinal. Por otro lado, la alimentación es una de las formas más sencillas, rápidas y eficaces para mejorar y optimizar a su microbioma, por lo que la buena noticia es que tiene un mayor grado de control sobre su futura salud. Sobrevivirán a su sistema digestivo las bacterias de los alimentos fermentados. Extensos estudios de cohorte realizados en los Países Bajos, Suecia y Dinamarca encontraron que los productos lácteos fermentados estaban significativamente vinculados con disminuir el estado de las enfermedades. Estos estados de enfermedades incluyen al cáncer de vejiga, enfermedad cardiovascular, y la periodontitis. Las bacterias derivadas de los alimentos parecen pertenecer al variable microbioma humano con la capacidad de alterar el microbioma intestinal. Pero, ¿realmente sobreviven las bacterias que se encuentran en los alimentos fermentados comunes una vez que las consumimos? El estómago es un ambiente extremadamente ácido y contiene enzimas digestivas destructoras, tales como la pexina, las cuales descomponen las proteínas en unos componentes de aminoácidos más pequeños. La mayoría de las bacterias consumidas no sobreviven esta primera parte del viaje, además deben ser capaces de adherirse a las células epiteliales del tubo digestivo con el fin de tener efectos beneficiosos. Se demostró que las cepas probióticas varían en su habilidad para sobrevivir el tracto gastrointestinal humano. Asimismo, la investigación ha demostrado que la cepa de lactobacillus, que se encuentra, por ejemplo en el yogur, sobrevive al tracto gastrointestinal humano, siempre y cuando el alimento tenga una cantidad suficientemente elevada de esta bacteria. Además, se descubrió que las bacterias del ácido láctico que se encuentran en el kimchi sobreviven el trayecto a través del sistema digestivo. ¿Cómo influyen los probióticos en su salud y bienestar? En resumen, las investigaciones demuestran que los alimentos fermentados, ya sean productos lácteos cultivados o vegetales fermentados, tienen una amplia variedad de efectos beneficiosos, incluyendo los siguientes. Elevan el contenido nutricional de los alimentos. Alivian los síntomas de intolerancia a la lactosa. Disminuyen el estreñimiento o diarrea y alivian las enfermedades inflamatorias y la enterocolitis necrotizante. Disminuyen el riesgo de una infección bacteriana por helicobacter pylori, que causa úlceras e inflamación estomacal crónica. Alivian el síndrome premenstrual. Mejoran la salud mental, el control del estado de ánimo y el comportamiento. Restauran el microbioma intestinal normal. Cuando toma antibióticos reducen el riesgo de infección por microorganismos. Patógenos previenen las alergias en los niños, incluyendo el alivio de la alergia al cacahuate. Al suministrar probióticos junto con inmunoterapia oral alivian la enfermedad del intestino permeable. Una pared intestinal comprometida que permite a las toxinas y alimentos no digeridos pasar hacia el torrente sanguíneo, lo cual ocasiona una respuesta inapropiada del sistema inmunológico. Mejoran y reducen el riesgo de dermatitis atópica, eczema, y del acné. Mejoran los síntomas del autismo. Aumentan el sistema inmunológico. Ayudan a perder peso. Se demostró que ciertos alimentos fermentados, tales como kimchi, tienen efectos anti-obesidad en animales. Tienen un efecto antioxidante y desintoxicante. Reducen las infecciones urinarias y del tracto genital femenino. Disminuyen el riesgo de diabetes tipo 1 y 2. Reducen el riesgo de enfermedades cerebrales, incluyendo al Alzheimer. Fermentar sus propios vegetales es fácil y económico. Puede hacerlo añadiendo agua y una o dos cucharadas de sal marina por cada tarro de un litro, pero lo mejor es rellenar los tarros con agua de mar. He aquí un resumen del concepto básico. Ralle y corte los vegetales elegidos. Le recomiendo encarecidamente utilizar vegetales frescos y orgánicos para evitar una exposición a pesticidas. Asimismo, al agregar las hierbas, solo utilice las que son frescas y orgánicas, en pequeñas cantidades. Los complementos que son apetitosos incluyen al albahaca, salvia, romero, tomillo y orégano. Un mortero le será de utilidad para envasar el frasco y eliminar cualquier burbuja de aire. Asegúrese de que los vegetales estén completamente cubiertos con el agua de mar, cubra hasta la parte superior del frasco, para eliminar el aire atrapado. Se ire el frasco y guárdelo en un lugar cálido, ligeramente húmedo durante 24 a 96 horas, en función del alimento que fermente. Recuerde, el calor mata los microbios. Cuando haya terminado, almacene en el refrigerador para ralentizar el proceso de fermentación. Aunque algunos alimentos fermentados contienen vitamina K2, considere que no todas las cepas de bacterias producen K2, por lo que no todos los alimentos fermentados contendrán lo mismo. Por ejemplo, la mayoría de los yogures casi no tienen vitamina K2. Ciertos tipos de quesos, como el gouda, brie y queso edam tienen un alto contenido de K2, mientras que en otros quesos no es el caso. Optimizar su microbioma es una poderosa estrategia para prevenir enfermedades. Optimizar su flora intestinal puede ser una de las cosas más importantes que puede hacer por su salud, y puede conseguirlo tomando alimentos vegetales fermentados. Los alimentos fermentados son ideales, pero la fibra alimenticia también es importante. Algunos microbios fermentan la fibra y los subproductos que nutren su intestino grueso. Realmente todo su aparato digestivo y su cuerpo se lo agradecerán.